Música Paseando por la rama Ahorita la voy a ir a bailar ¿Cuándo la voy a bailar? ¿Cómo te quedas con las rayas de... ¿Pero con las rayas de... ¿Sería ahora? Un mes Yo estaba pensando que se me va a ir para el radio mañana con los amigos Y no quiero que vaya solo ¿La YouTube que está la voy a llamar ahora? No quiero que se me vaya solo en la playa ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!